¿Qué tal? Aquí Pedro Cruz desde el aeropuerto Birmingham. Estuvimos en la convención de World Ventures Momentum. Y la verdad es que no tienes idea del gigante que está llegando a Latinoamérica y pisando fuerte. Yo te quiero compartir algo que mucha gente me ha preguntado y quiero resolver esta duda frecuente. ¿Cómo estamos invitando a este negocio? Si tienes que preguntarle a alguien, ¿te gusta viajar? ¿A quién no le gusta viajar? Entonces tienes que hacerle tres preguntas. ¿Te puedo hacer tres preguntas? ¿Qué pediste? ¿Viajar gratis? ¿Viajar muy barato? ¿O viajar ganando miles de dólares? La gente dice, ¿quiero viajar ganando miles de dólares? Bueno, perfecto. Puede conocer las maravillas del mundo a través de los cinco sentidos con un modelo que se llama World Ventures. Bueno, eso está haciendo que mucha gente se inscriba al negocio pero que muchos otros tengan esta duda. Oye, entonces yo tengo que viajar para ganar dinero. Yo no puedo viajar, entonces no puedo ganar dinero con World Ventures. Yo puedo decir que la respuesta es si puedes ganar dinero con World Ventures. Porque al final, tú lo que haces es recomendar un club de viajeros. Para que tú puedas viajar si quieres o si no, viajas como tú puedas o no viajas. Es decir, si tú estuvieras en un emprendimiento multinivel de salud. Es decir, con ese emprendimiento la gente baja de peso, tiene la granola que mejora la digestión. ¿Qué pasa? Que si tú quieres mejorar la digestión y que alguien baja de peso tienes que darle el producto y esa persona baja de peso. Es decir, esa persona quisiera ganar dinero tiene que vender el producto. Baja de peso, tiene salud con el producto pero a través de la venta del mismo gana dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, viajar es nuestro producto y tú puedes ganar dinero a través de la recomendación. Entonces, tú puedes recomendar el producto así que a tus personas viajan, conozcan el mundo, se emocionan, se les alicen la piel porque por primera vez van a poder cumplir sus sueños. Y tú no viajar, aunque te lo recomiendo. Ahora, ¿qué pasa? Hay mucha gente que me dice, oye, es que yo viajo una semana al año. Bueno, perfecto. Eso te pasa como que durante un año trabajas para viajar una semana porque es para lo que te alcanza. Probablemente voy a hacer unas vacaciones que te dan. Bueno, ¿qué pasa? Es que tú puedes compartir el negocio y esa semana al año te te dan. Te puedes ir a un mejor lugar, más lejos, tal vez, Hotel Cinco Estrellas, Gran Turismo, ¿por qué no? En lugar de tus sueños y no ya a las vacaciones que te completabas. Es muy fácil decir, ah, es que a mí me gusta ir a Tano Gaia. Pero no es la playa que me gustaría. Es de ser mi auto convención. ¿Qué más? Está bonito. Ojo, no es que nada, porque no se me va a darles un ejemplo. Pero a mí me encantaría ir a Guadalajara. Y me voy a Guadalajara porque no me encanta. O sea, cuando tú vas a tener una semana ya lo que quieras. Y es muy probable que te pase lo siguiente. Antes de esa semana de vacaciones tú llevas la libertad de tiempo, de movimiento y financiera para si tú quieres dejar a un lado tus actividades porque tú puedes hacer un gran ingreso. Y entonces viajar. O, si te gusta lo que haces, simplemente te da un ingreso y esa semana que tienes libre, viajar a donde tú quieras. Si eres un estudiante no tienes que viajar ahora, puedes viajar en tus vacaciones. Y desde ahora empezar a compartir la membresía con un grupo de emprendedores. Y encontramos la manera en la cual ganar dinero es divertido. No hay una manera más divertida de ganar dinero. Así que tú necesitas viajar para ganar dinero con nosotros. No, necesitas inscribirte, dejarte mentorear. Tenemos todo un sistema de aprendizaje que está disponible para ti. Y una vez que empieces a aplicarlo, te vas a aplicar las tres membresías. ¿Cómo tienes que hacer? Tres sencillos pasos. Punto uno, inscríbete. Punto dos, sigue siendo como tú eres. No cambies. Sigue disfrutando de la vida. Me encanta que te ames a ti mismo. Me encanta que tus hobbies los tengas, no los toques. Pero, recomienda lo que te gusta. Que de hecho tú ya lo haces. Es decir, si tú quieres una aplicación un poco, ¿qué te gusta? Recomendar la visión de los viajes. Punto uno, inscríbete. Punto dos, sigue siendo como tú eres y recomienda. Punto tres, sigue un plan de acción. Y en 30, 60 días, vas a tener que tener 2,000 dólares. Y sigues paso a paso. Es bastante sencillo. Punto número cuatro, ese paso ya te lo deja de ayudar a ti. Tú lo decides. Los ingresos te llegan directamente a tu cuenta de banco. No importa en la moneda que estés. Si estás en México, por ejemplo, te pagamos 100 dólares. Te llegas ya convertido en un millón. Te llegas en tu moneda local. Y el punto cuatro, tú lo decides porque ese dinero es tuyo. Y tú lo gastas en lo que tú quieras. A mí no me interesa. Paso cinco, te recomiendo tener el pasaporte actualizado. Porque vas a viajar a lo mejor del estudio. Fuerte abrazo. Quiero decirle. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Gracias.